Bienvenidos a su programa preferido, ánimo, consume y gana. ¿Están listos? ¡Iniciamos! ¿Están listos? ¡Qué bueno que sí! Porque es hora de arrancar con esta hora que es para todos nosotros un placer y un gusto. Esto es... ¡Ánimo, consume y gana! Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta jornada, programa especial de viernes. Gracias a Dios, ¿verdad? ¡Buenas viernes! Listos para el fin de semana y con un gran ambientazo. Compañeras, buenos días a todas. Buenos días, buenos días. Permítanme presentar de manera muy especial a una invitada también. ¡Oh! ¡Bienvenida! Ella es Daniel Orduño. Buenos días, Daniela. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sandra Luz? Pues muy feliz y contenta de estar con todos ustedes. Gracias. Bienvenida. Ya tendrás tu formalidad de hacer pachanga con nosotras. Muy bien, me parece perfecto. Aunque al rato la siguen porque son requete pachangueras. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Excelente, muy bien. Berenice Forbón. Los saluda con mucho gusto. Pues hoy viernes ya. Les decía, muy rápido, se nos ha ido la semana. Y bueno, bienvenidos al último día de la semana. Hoy viernes. Y qué buena semana hemos tenido. Gracias a Dios. Claro. Hola, hola, chicas bellas. Sí, yo soy Betty Robles y un gusto acompañarlos. Como bien dicen, chicas, cerrando semana con todo. Nuestra primera semana donde arrancamos con un gran éxito, grandes invitados, en fin. Y hoy no va a ser la excepción, ¿eh? Muy bien. Claro, esperamos que se queden con nosotros. Es una hora la que vamos a tener y tratamos de aprovecharla minuto a minuto. En realidad, cada programa se nos va así como agua. Muy rápido. Pero lo bueno es que tenemos y tratamos de imprimirle muy buen ambiente para todos ustedes que nos acompañan desde temprano. Y tratamos de tener muchos regalos, ¿verdad? Así es, así es. No olviden que tenemos regalos diarios, semanales y trimestrales. Que, por cierto, compañeras, el día de hoy voy a, pues acá también tengo más boletitos para personas que están participando. Se integran. Se integran. Dicen que son 100 participantes más. Entonces, vamos a meterlos acá porque hoy con esta tómbola sale el afortunado del celular. Acá, Danielita, si se los puedes mostrar, precioso, ahorita que la gente lo vea. Lo hemos estado enseñando toda la silla, la modelo. Toda la semana lo hemos presumido, pero son más de 600 participantes. Gracias. Estamos súper contentos porque es la semana de arranque. Y, bueno, los premios yo creo que siempre, pues, atraen a cualquiera. Y hoy también salen los tenis, por cortesía también de uno de los patrocinadores. A través de... Pues, son ocho y medio, creo que. A través de Instagram. Y, bueno, pues recuerda nuestro WhatsAppito, 6624-445565. Muy, muy pendientes. Muy bien. Súper bien. Oigan, chicas, y hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos un gran invitado desde la Unión de Comerciantes del Centro. Se trata de Ildefonso González, que él viene de Calzapato. Así que vamos a platicar con él. Él nos va a dar a conocer todo sobre Calzapato. Y, pues, así que para que estén pendientes, que al rato lo tenemos como invitado. Claro que sí. Así es. Y, bueno, hay que recordar también a nuestros patrocinadores que es Restaurante Las Chulas. También está con nosotros, pues, apoyándonos Cairo Color. Cairo Color. Y también estará Guamangor, así que, pues, hay que darle. Claro, como toda esta semana, ¿verdad? Hemos aprendido mucho juntos y hemos ganado mucho juntas. Así es que así vamos a seguir. Y hoy también tendremos invitado especial, colaborador. Lo anunciamos desde el arranque de nuestro programa. Con el ánimo de aprender juntos. Estará más adelantito con nosotros Castelo, Carlos. Carlos Castelo. Hablando de todo esto que es la novedad y tenemos que aprovecharlo y al máximo siempre. Todo lo que es el comercio a través de las redes sociales. Así es que quédese con nosotros. Claro, va a estar muy interesante todo esto. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Porque hoy es Viable, chicas, y nos toca. ¡Es viernes! ¡Es viernes! Y aquí inicia. Ánimo, consume y gana. Restauran las chulas. Sabor, antojo y tradición presenta. Muy bien, Bene. Desde muy temprano. En una mañana espectacular. Viernes. Aquí en Hermosillo. Para quienes nos ven en otras partes del estado. Mañanita muy agradable. Con temperatura agradable. Después de Chavidón. Chavidón. Ay, ayer. ¿Qué pasa, verdad? De acuerdo, es que dije, ojalá llueva. Ojalá llueva. Y ahí que llovió. Y es que hace mucho calor. Cuando llueve, yo creo que los hermosillenses nos ponemos muy contentos. Todo el mundo. Así emocionados. Y todo el mundo publicando en Facebook. Y esto y esto. Y bueno, hablando de Facebook, recuerda que nos tienes que seguir en Ánimo, Consume y Gana. Eso es el pase principal para que tú puedas estar conectado con nosotros y puedas enterarte de todas las promociones que tenemos para ti. Hoy, Sandra Luz, sale el celular. Sí. El smartphone. Hoy sale a través de acá de nuestra tómbola. Y bueno, te quiero invitar a que participes también por los tenis. ¿Cómo lo tienes que hacer? Entra en nuestra cuenta de Instagram, Ánimo, Consume y Gana. Comenta ahí un comentario y etiqueta a tres personas y hoy se sale, saca el ganador de estos tenis. Y también de la USB. O sea, premios semanales siempre hay y muchos. Y los diarios, ni se diga, también están los patrocinadores acá con las gorras y las tazas. Entonces, muy pendientes porque el WhatsApp también lo tienes que tener a la mano. 6-6-24-44-55-6-5. Ahí en nuestras pantallas están apareciendo los contactos. Así que, agarra el celular y, por favor, que por cierto, nos comentan que ya somos casi 600 los integrantes de este gran grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias porque siempre tienen a la mano esta línea telefónica que es para beneficio de todos ustedes y para su servicio. ¿Cómo son las dinámicas para los regalos diarios? A través precisamente de nuestra cuenta de Facebook. Por favor, ustedes compartan nuestra cuenta para que cada vez se vayan uniendo más. Le dan like, se quedan enganchados en nuestra transmisión en vivo, pero se quedan durante todo el transcurso de este programa. Porque a través de ellos, al azar y después de realizar una dinámica, vamos a ver quiénes se llevan los regalos del día que son, de nuestros patrocinadores. Puede ser una taza, puede ser una gorra o algún otro detalle. Esa es la dinámica de los regalos diarios. Y quédate muy pendiente de esa transmisión porque al finalizar nuestro programa sacaremos el ganador del smartphone. Así que tienes que estar muy pendiente. Si tú estás siguiendo este programa digital en vivo, bueno, pues ahí vamos a dar a conocer los nombres. Pero sí es muy necesario que la persona esté viendo el programa. Claro. No se vale que llegan, saludan y se van, ¿no? Llegan, saludan y se quedan. Por favor, regalos diarios, regalos semanales. Pero también tenemos regalos trimestrales. Y ahí la dinámica es diferente, pero también muy sencilla. Adelante, no se va a vernos. Los invitamos para que ustedes vayan y conozcan y disfruten todo lo que les comentamos de nuestros patrocinadores. Vayan a La Chula, a este restaurante de auténtica comida mexicana. Al pagar después de su consumo, ahí van a encontrar un código QR o un link. Ahí se registran. Y con eso ya estarían participando en nuestra promoción trimestral. Igual en Woman Go, igual en Kairos también. Después de su consumo se registran. Y estos regalos, gente, adelante, adelante, pásale, pásale, veré. Si quieres tomarme, allá tengo un poquito de jugo, un poquito de agua. Y mientras yo les recuerdo, entonces, cuando hacen su consumo en estos lugares, que son nuestros patrocinadores oficiales de arranque, que esperamos que sean cada vez muchos más, al pagar, ustedes se registran. Y ya estarían participando en esta promoción trimestral que se trata de viajes para todos ustedes. Y tenemos viajes a diferentes puntos. En nuestro estado, a San Carlos y Álamos, que son lugares y destinos espectaculares. Tenemos viaje también a través de diferentes vías a Los Cabos y hasta Cancún. Y estos son algunos viajes de carácter nacional. Así es que, por favor, los invitamos para que ustedes, cada vez que vayan a Kairos, a Woman Go, o a La Chulas, restaurante de auténtica comida mexicana, se registren de una buena vez. Bueno, esto es muy importante porque así ganamos todos y es precisamente parte de nuestro nombre. Ánimo, consume y gana. Restaurante de auténtica comida mexicana, se registren de una buena vez. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? ¿Lista para el fin de semana? ¡Hombre, más que lista! ¡Vírala! ¡Veana, por favor! No, 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 no. No es que sea vaga. Simplemente, pues, a disfrutar. Claro. A relajarnos, mi querida Sandra. Es otro ambiente, es otra mentalidad. Y yo creo que los viernes en este programa sí van a ser todavía un poquito de más ánimo, un poquito más de consumo y un poquito más de premios. Así es. Y de hecho, hoy traemos una sección muy especial. Nuestro comercio local, que sabemos que es muy importante que todos los comerciantes, todos los que nos están viendo en este momento a través de nuestra página de Facebook, en Ánimo, Consumo y Gana, que sepan qué es comercio local. Porque les conviene. Sí, claro. Les conviene bastante, ¿eh? Claro. Es una sección en la que vamos a crecer todos juntos. Vamos a buscar siempre el cómo hacer las cosas. Hay gente que ya tiene mucha experiencia, que ya tiene camino de recorrido. Parece que hacen presa. Parece que venden hasta con los ojos cerrados, Betty. Sí. Pero es precisamente producto de la experiencia. Ahora es momento de conocer ese cómo y empezarlo a implementar nosotros. Claro. Y es por eso que queremos invitarlos a todos ustedes quienes ya tienen una gran trayectoria, que nos compartan su historia, que nos compartan sus experiencias, que precisamente pues hoy para eso invitamos a alguien de la Unión de Comerciantes del Centro. Sí. Entonces, de esta manera, si ustedes forman parte de nosotros, bueno, pues así ustedes tendrán la oportunidad de compartir todas estas experiencias, tendrán la oportunidad de darse a conocer, viendo que a lo mejor no es, no, no ha sido fácil el camino, pero ha sido importante y exitoso, que es lo principal, ¿eh? Claro. Y el cómo le han hecho, qué estrategias tienen, algunas promociones, por ahí se capacitan, dónde, con quién. Bueno, pues todo eso nos van a compartir para que el resto de la comunidad empresaria, pues también lo aprovechen y lo apliquen. Sí, efectivamente, ¿no? Como bien sabemos, la capacitación es importante, es más que importante, ¿no? A lo mejor ocupan de algún trámite también, porque no, ¿verdad? Hay algunos que a lo mejor ya tienen muchísimos años de trayectoria, pero como, pues obviamente los tiempos han cambiado, han modificado leyes y pues de alguna manera, pues ellos tienen que hacer ciertos trámites, pues, y qué mejor que asesorarse aquí con nosotros, porque aquí vamos a traer a los expertos. Renovarse o morir, dice el dicho por ahí. Bueno, pues aquí les vamos a decir precisamente cómo. Y bueno, tenemos un invitado esta mañana, va a compartirnos sus experiencias en esta empresa que yo creo que todas conocemos, Calzapato. Sí, que por cierto, ahí puedes encontrar, uf, mi querida Sandra Luz, todo tipo de calzado muy padre, de verdad, y todas las, y encuentras de todas las temporadas en el centro de la ciudad, Calzapato está para servirles y pues qué mejor que tener a nuestro invitado aquí, en este programa, para que él no sabe de, 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 de Calzapato. Claro, de todos los detalles. Quédense con nosotros y por favor aprovechen. Llego muy tempranito, ya está aquí con nosotros y tiene muchísimo de qué platicar y queremos de verdad aprovechar todos. Es Ildefonso González de Calzapato. Buenos días. Hola, buenos días. Ildefonso, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, excelente. Gracias por madrugar prácticamente y por estar con nosotros en esta semana de ranking de Ánimo Consume y Gana. ¿Cómo les va en Calzapato? Mucho trabajo siempre. Sí, afortunadamente, ¿no? Mucho trabajo siempre. Qué bueno. Y para beneficio de la comunidad, platíquenos un poquito, ¿cuál es la propuesta de Calzapato? Yo les decía, yo conozco esta propuesta. Nosotras aquí ya hemos estado ahí como clientes frecuentes. Por favor, tómenos en cuenta. Pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor todavía no ubica Calzapato. ¿Qué es esta empresa aquí en Hermosillo? Ok. Bueno, Grupo Calzapato, pues es una empresa sinaloense, ¿no? Inició en Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues se extendió aquí al estado de Sonora. Aquí en Hermosillo contamos con nueve sucursales, ¿no? Ok. De las cuales tenemos cuatro ubicadas en el centro y también tenemos ubicadas en las principales plazas comerciales de aquí de la ciudad. Bueno, ¿y qué encontramos? Yo voy y salgo prácticamente cargada, ¿eh? Yo soy de esas personas y he visto a muchas personas que así llegamos. Salimos con muchísimas cosas de Calzapato. ¿Qué es lo que nos ofrecen? Claro que sí, mire, tenemos tres tipos de conceptos, ¿no? Aquí en Hermosillo. Viene siendo Grupo Calzapato, que son las zapaterías Calzapatos. Tenemos lo que viene siendo también las tiendas departamental Kelder. ¿Qué encontramos ahí en Kelder? Pues encontramos ropa, línea blanca, aparte de lo que viene siendo calzado, ¿no? Así es. Claro. De gran marca, de grandes marcas y de gran calidad. Platíquenos un poquito de eso, Ildefonso. ¿Cómo le hacen para ofrecernos esa parte que es importante? Claro que sí. Bueno, pues la empresa no es nueva en este ramo. Al contrario, es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado. ¿Qué productos ofrecemos? Pues ofrecemos marcas súper populares, ¿no? Como viene siendo Nike, Under Armour, Flexi, Nautica. Bueno, ¿y cómo es la relación con los precios? Porque siempre buscamos eso, marcas reconocidas, internacionales, pero también queremos, pues, que sea un poquito accesible, ¿verdad? ¿Cómo le hacen en ese sentido? No, claro que sí. De hecho, ahorita, en este periodo que regreso a clases, tenemos unas sensacionales ofertas, ¿no? Que van desde, bueno, descuentos, descuentos desde un 30% hasta un 70% de descuento en mercancía seleccionada. Ok. Pueden ser deportivas, este, calzado para damas. Y muchas cosas más. Muchísimas cosas más. Es importante ese detalle. Ahorita en el regreso a clases, mamás, papás están buscando eso, hacer rendir el gasto. Tenemos algunos, muchos hijos, ¿verdad? Para que regresen a la escuela, tienen que ir bien vestidos y con buenos zapatos. Y entonces podemos acudir. ¿A dónde? ¿Dónde están ubicados? Claro que sí, mire. En el centro tenemos, por la calle Juárez y Doctor Noriega, en la pura esquina ahí, Colonia Centro, ¿no? Sí. Tenemos también en Matamoros y Monterrey. Tenemos este Plutarco Elías Calles entre Juárez y Matamoros. Y tenemos una más por la calle Monterrey. ¿Todo es en el centro? En el centro, sí es. Claro, ¿en otras partes de la ciudad? Claro que sí. Tenemos también en la Plaza Comercial Galerías Mall, en frente del cine. Tenemos también en la Plaza El Patio. Por cierto, se está remodelando la sucursal, ¿no? Ajá. Y tenemos en Progreso y Solidaridad, en la Plaza Comercial Sorial. Muy bien. Y en todas ellas, en todas estas sucursales, tenemos estas promociones, precios especiales, Isla Fonso. Sí, así es. En todas se encuentra precios muy atractivos y promociones, ¿no? Muy bien. Oye, ¿y qué hay de los Credivales? ¿Alguien me ha platicado por ahí que también funcionan y es una estrategia muy interesante? Claro que sí. Mire, los Credivales, vaya, los Credivales, pues es algo muy importante con nosotros porque es facilidad, ¿no? Para las familias, para el cliente que nos está visitando, ya que si usted va a comprar un calzado, pues lo puede llevar con facilidades y los paga a quincenalmente los abonitos. Muy bien. Así es que, por favor, busquen esa opción, busquen a quienes se encargan precisamente de distribuir todos estos Credivales en nuestra ciudad. ¿Alguna línea telefónica que nos quiera proporcionar algo que usted desea agregar, Isla Fonso? Claro que sí. Nos pueden encontrar también en las redes sociales. Muy importante. Nuestra página, pues es calzapato.com y pues también tenemos nuestra línea telefónica, ¿no? La cual es 6677-587850. Claro. Moda, calidad, buen precio, buen trato, todo eso encontramos y mucho más en Calzapato. Claro que sí. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este arranque de semana, arranque de Ánimo, Consumo y Gana y esperamos pues seguir trabajando juntos y sirviendo a la comunidad. Claro que sí. Ahí los esperamos a todos. Muy bien. Y ahí nos vamos a ver. Tenga la seguridad. Perfecto. ¿Estás en tu programa? Ánimo, consume y gana. Participar es muy fácil. Síguenos en nuestras redes sociales o manda un WhatsApp. Ánimo, consume y gana. Continuamos. Bueno, Betty, vámonos con otra sección, pero antes hay que agradecer a todas las personas que están con nosotros esta mañana. Sí, muchas gracias por seguir nuestra transmisión aquí en nuestra página. Ánimo, consume y gana en nuestro fanpage. Y por cierto, los invitamos a que le sigan dando like. Ok. Saludos Mayra, Escobar, Brenda u Varela, así como Karen López. Ajá. Gracias, Antonia Aguilera. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Chamín, Maru, gracias de verdad. Quédense, por favor, porque puede ser que al ratito ustedes se lleven alguno de nuestros regalos, pero tienen que seguir la transmisión. Claro, porque hoy es viernes, cierre de semana, nuestra primer semana en Ánimo, consume y gana. Y queremos darle a conocer que en un ratito más vamos a dar este smartphone. Mira, Sandra, qué guapa te ves modelando el smartphone. Bueno, entonces ustedes se pueden llevar este celular. Aquí hay varia gente que ya se anotó con nosotros. Mucha suerte. Así como también tenemos los tenis, mi querida Sandra, que ese se va a sacar ganador por Instagram, al igual que el USB. Así que contáctanos. Síguete comunicando a nuestro WhatsApp que es 6-6-24-44-55-65. Entonces, WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, por todas las vías estamos en contacto, Betty. Sí, sí, eso es lo padre, por supuesto. Y sobre todo, ustedes que están al tanto con nosotros, así como nuestros patrocinadores, Sandra. Es muy importante y hoy queremos agradecer nuevamente todas esas empresas que confiaron en este proyecto y que desde antes de arrancar dijeron sí. Y ahora nosotros con convencimiento podemos recomendar ampliamente estos lugares. Claro, como es el caso de Kairos Color, que bueno, pues como bien sabemos, son especialistas en tinte, en color, en decoloración, pero también pues en todo lo que ocupa uno para un salón de belleza. Desde el maquillaje, las uñas, el peinado, un corte, en fin, o sea, tienen un amplio servicio, pero sobre todo calidad y atención a todos sus clientes. Ambientes muy agradables, muy prácticos, la verdad, es llegar y órale, tenemos poco tiempo, bueno, hay que aprovecharlo. Y ese tiempo, aprovecharlo también para relajarnos, para saber, estar conscientes de que es tiempo que necesitamos para nosotras mismas. Sí, consentirnos, consentirnos. O sea, te pones bella y aparte te consienten ahí en Kairos Color. Y bueno, pues antes, antes de entrar ya de lleno con nuestro patrocinador, fíjate que tenemos un video muy padre. ¿Por qué? Porque dimos un regalito. Ah, nos están diciendo que, ah, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, pues hasta ratito lo dejamos, está bien, muy bien, no hay problema, pero sí tenemos algo muy interesante sobre Kairos. Claro, pues primeramente agradecer a Carla, Patricia, por sus atenciones siempre esta mañana. Ana, nosotros queremos mandarle un saludo y agradecer el hecho de que nos recibió precisamente en una de sus sucursales. Tuvimos oportunidad de ir ya con cámaras y micrófonos, aunque ya habíamos estado con las clientas, ¿verdad? Pero sí ya fuimos con ese ojo distinto, ¿verdad? Para tratar de captar todos estos elementos que hacen de Kairos una empresa sólida, una empresa consolidada, con experiencia y sobre todo con reconocimiento. Más de 20 años al servicio de la comunidad, Betty. Bueno, pues se logran precisamente a base de esfuerzo, de tenacidad, de disciplina y son algunas de las características de Carla, Patricia y de todo su equipo. Exactamente, y es por eso que ahora sí, ya nos prepararon en el video, ya lo tenemos listo, por ahí nos está diciendo producción que este video es precisamente la entrega de uno de los regalos que nos trajo Carla personalmente. Adelante. Muy bien, bueno, pues queremos que ustedes sean testigos de cuándo entregamos estos regalos de nuestros patrocinadores de nuestro programa Ánimo, Consume y Gana. Así es, muchas gracias chicas, muchas gracias a Kairos, hoy me gané el dinero. Para que vean que es de verdad, sigue participando, sigue participando, sigue participando, es realidad. Esto es, ¡Adiós, Consume y Gana! ¡Adiós, Consume y Gana! ¡Adiós, Consume y Gana! Exactamente, regalos y muchas promociones que tiene para ustedes Kairos, pero antes saludos para acá, para Claudia Lee, Saray Valdez, Lourdes Casamayor y Johanna Contreras. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros, así sigan, no se desconecten. Bueno, pues entonces los invitamos nosotros a que sigan las redes sociales en Facebook a Kairos Color, porque ahí pueden encontrar todas las ubicaciones, y en la cual una de ellas tiene una promoción muy especial. Así es. Sí, 30%, 30%, 30% aplica en uñas y descuentos en color, ¿qué tal? Así que para que se vayan y pongan guapas, bellas, pero esta promoción es válida en la sucursal de Elías Calles, esquina con Garmendia y la Colonia Centro. Ok, vamos a entrar a Facebook, vemos todas sus ubicaciones, pero esta promo es especial aquí en el centro. Exactamente, Elías Calles, esquina con Garmendia, Colonia Centro, 30% de descuento, ¿eh? Ahí para que los busquen en Facebook. ¡Qué padre! Carla, muchas gracias, siempre bien atenta de todas nosotras y siempre con muy buenas promociones. Gracias, Kairos, por hacer de nosotras unas mujeres tranquilamente bellas. Bellas. Restauran las chulas, sabor, antojo y tradición presenta. Muy bien, estamos de regreso platicando nuevamente con nuestra compañera. Bienvenida, Daniela, otra vez. Ay, muchísimas gracias, Andaluz. Y bueno, pues, aquí andamos dándole y el día de hoy vamos a hablar de algo muy bonito que en lo personal a mí me encanta. ¡Otra! Oye, me encanta, me encanta mucho la comida, ¿eh? O sea, pero este restaurante me identifico mucho porque es La Chulas, ¿eh? La Chulas, auténtica comida mexicana que está hermosísimo lugar. Yo te invito a que tú vayas a conocer. Aparte que encontrarás exquisísimos platillos, como por ejemplo los chiles rellenos. ¡Qué rico! ¡Te encantan! El pozole, las enchuladas, o sea, como uno, enchuladas. Hay enchuladas verdes, enchuladas rojas y hay enchuladas de mole también. Aparte que también puedes encontrar aguas 100% naturales. Imagínate qué rico, qué rico. Aguas naturales, un ambiente totalmente familiar donde puedes estar con la pareja, con los amigos, con los que tú quieras. El lugar está bellísimo, ¿verdad? Está bellísimo. Gran ambiente, gran ambiente, un lugar espectacular y sobre todo ese menú exquisito, tradicional mexicano y con algunas opciones incluso para quienes estamos a dieta, ¿eh? Pollito de repente a la plancha, claro que sí, ¿cómo no? Puede ser, puede ser, claro. Y aparte el lugar está bellísimo, está muy bonito. Yo te invito a que vayas de verdad a ver este hermosísimo lugar 100% mexicano. Claro. Que se ubican sobre la calle Matamoros en el mero centro de Hermosillo. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a una pequeña entrevista? Precisamente para conocer más acerca de esta gran propuesta culinaria en nuestra ciudad. Restauran las chulas, sabor, antojo y tradición presentó Hoy vamos a empatar estas dos secciones, ¿verdad? Sabores locales y esta entrevista con un mismo punto, un punto en común, lo que es este restaurante con auténtica cocina mexicana, comida mexicana. La chula Rubén Peralta, buenos días. Hola, mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Gracias, gracias por permitirnos platicar. Venimos a antojarlos. Ay, no. A ver, oye, que eso es lo más sencillo, se antoja solo. Pero bueno, platicanos, ¿cómo es que tienes esta idea de traer o de tener la comida mexicana así como la parte fundamental en nuestra comunidad? Bueno, primeramente, las chulas tenemos más de 13 años ya en Hermosillo y nace porque la comida mexicana pues es actualmente patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, en todo el mundo la comida mexicana es bienvenida, a todos les encanta la comida mexicana. Entonces, es por eso el resaltar, el mantener nuestras tradiciones es lo que de alguna forma nosotros buscamos con las chulas. Ya tenemos, repito, más de 13 años en Hermosillo y nuestro eslogan es sabor, antojo y tradición. Entonces, la idea aquí es, pues, seguir encantando paladares, que nos visiten. Somos un concepto innovador que constantemente estamos renovándonos. Y el ambiente que se vive en las chulas, Sandra Luz, es un ambiente de calidez, es un ambiente donde tú te transportas al momento de que entras en las chulas. Todas las paredes son paisajes, son murales que evocan a lugares muy emblemáticos de México. Por ejemplo, Xochimilco. Xochimilco, tenemos... Estoy en una banca y parece que estoy así con una trajinera que va pasando a un lado mío. Podemos estar frente a Bellas Artes de repente también. Así es. ¿Verdad? Paseo La Reforma, tenemos ahí el Popo Guatepel también. Tenemos lo que viene siendo, pues, lo que es la antigua Basílica de Guadalupe también. Y todo eso para ambientarnos, ¿verdad? Mientras estamos degustando estos platillos, platícanos, ¿a ti te gusta la comida mexicana? Claro que sí, yo todos los días como las chulas. ¿En serio? Platícame. Ahí podemos ver, por ejemplo... Te podría preguntar, platillo favorito, Rubén. Es ese que está en pantalla, se llaman las fajitas de pollo, es un platillo del menú light, viene acompañado de arroz mexicano y trae su ensaladita y pues ya tú le pones el aderezo a tu gusto. Claro, tortillitas de maíz. Tortillas de maíz. Riquísimas. Y pues un toque de limón y es un platillo sumamente saludable, es un platillo que realmente delicioso y nutritivo sobre todo. La gallina pinta, Sandra Luz, es de los más vendidos, es un platillo regional de acá del norte de Sonora. La gallina pinta, lo acompañas con cebollita. Mucha. Su, este, también tiene ahí... Cilantro. Cilantro y el chiltepín. Claro, no puede faltar. Bueno, gallina pinta, ahí la encontramos. Y esos son los nachos aztecas, fíjate. Ese platillo nació junto con las chulas hace más de 13 años y se ha mantenido, ha sido del gusto. Esto son, este, totopos que traen carne con chile, traen guacamole, traen queso de los tres tipos de queso, traen frijolitos. Es un deleite para acompañarlo y ahora próximamente pues ya vamos a tener cerveza, Sandra Luz. Ay, no. Ya va a poder... En serio. Al centro, estos totopos y las bebidas para los demás. Y unos tarros de cerveza. Eso viene siendo la sopa de tortilla. Tortilla es uno de los platillos más vendidos, este, que más ha gustado en las chulas. Y tú, pues, tú los condimentas a tu gusto. Este, tenemos aguacate, lo que es el chile, este, su quesito, su limón. Está deliciosa la sopa de tortilla. Siempre es con... son alimentos del día, siempre frescos. Siempre es... todos los alimentos son preparados al momento. Este, nuestros proveedores nos entregan, por ejemplo, el tema de la verdura. Diariamente nos entregan la verdura. Todo es fresco y recién preparado. Somos un restaurante que, cuando tú ordenas el platillo, inmediatamente entra a la cocina y se prepara a tu gusto. Tú puedes hacer algún cambio. Si no te gusta con esto o quieres agregarle algo más, con toda confianza lo puedes pedir. No tiene ningún costo adicional. Qué rico como en casa. Y bueno, ahorita que decías de esos totopos azteca, no me vas a creer, pero yo creo que yo los proveedores de que estabas por allá en Sendero. Puede ser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que fue casi como al arranque. Y de entonces a la fecha, pan de ese y otros platillos. Rubén. Y bueno, a propósito de eso, ha habido diferentes puntos en nuestra ciudad en donde encontramos a Las Chulas. Pero ahorita están en el corazón de Hermosillo. Así es, en el mero centro histórico. Ahorita, en la actualidad, Las Chulas tuvo una reestructura y el único restaurante que está operando en Hermosillo es el que está entre Matamoros, entre Colosio y Sonora, frente al Jardín Juárez. Ahí en el mero centro histórico, estamos en un lugar muy emblemático en el local ese, porque ahí estuvo la radio donde estuvo Don Fausto Soto Silva muchos años. En ese mismo local hay muy buena vibra, se siente algo tranquilo, relajado, está muy a gusto. Y todo el concepto que te ofrece La Chula, la experiencia de consumir, de comer, pues es atractivo para que vayas con tu pareja, con tu familia, con tus amigos. Y ya próximamente, yo pienso que ya la próxima semana les vamos a estar anunciando que empezamos con la venta de cerveza y vamos a poder abrir ya hasta las 11, 12 de la noche para poderlos atender y que vayan y cenen, se pasen un momento agradable y se relajen. ¡Qué padre! De repente ya está con Mariachi, aunque nosotros llevamos la música por dentro, ¿verdad? Sí, sí, tenemos música en vivo, pueden ir de viernes a sábado y domingo, de 1 a 4 de la tarde, tenemos música en vivo y pueden pedir la canción favorita. Muy bien, pídala cantando, esa es una nueva sección ahí en La Chula. Rubén, muchísimas gracias a nombre de las familias hermosillenses por esa propuesta. A todos nos encanta la comida mexicana, pero especialmente en La Chula. Gracias a ti, Sandra Luz. Gracias por ser parte de Ánimo Consume y Gana. Gracias. Bueno, es el corazón de Ánimo Consume y Gana, en realidad. Seguimos. Restaurar Las Chulas, sabor, antojo y tradición, presentó. Muy bien, gracias, Bere de regreso. Y mientras se acomoda, majestuosamente. No me morí, no me morí, ya. No, sobreviviste, ¿verdad? Ay, se siente súper feo cuando se te toqueamos. Amo, no sé, amo, algo ahí. Oigan, pues bueno, ya otra vez reinventada y sin nada en la garganta. Quiero mandar saludos acá a las personas que siguen conectadas a través de nuestras redes sociales de Ánimo Consume y Gana. Carmen López, a Cenet Martínez, a Abril Rosas y también acá Tish y Barrón. Muchos saludos. Tish. Bueno, a todos los que están conectados. Y bueno, estamos en una sección que nos gusta muchísimo. ¿Qué se llama? Vive Local. Vive Local. Está buenísima porque aquí es donde nosotros podemos aprovechar para que tú te des a conocer acá con nosotros. Que tú, que sepamos tu historia, que sepamos cómo inició tu negocio. Y bueno, eso es muy fácil. Nosotros queremos que tú formes parte de nuestra gran carpeta de personas, de proveedores, de personas confiables, de servicios que puedes tener acá con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y cómo nos puedes contactar muy fácil, a través del 6-6-24-44-55-65. Así nos ubicas. Ahí están apareciendo en pantalla los teléfonos, los contactos. A lo mejor hay dudas. A lo mejor en esta semana apenas acabas de ubicar a Ánimo Consume y Gana en nuestra primer semana de inicio. ¡Bravo, bravo! Pero, pero, este, bueno, como vamos arrancando, pues queremos que tú te unas a nosotros. Entonces, estos, estos, si se fijan a las personas que han seguido la transmisión, Sandrita, pues eso sí, o sea, te hacemos compañía ahí en donde estás haciendo la comida, el desayuno. A lo mejor te toca ver la transmisión más adelante, en el día. Entonces, así es, de eso se trata el día de hoy. Y bueno, de eso queremos que, que sea, que seas parte en Vive Local. Vive Local es algo muy importante, así como todas las secciones, pero, pues, en esta nos especificamos mucho. Y más adelante tendremos un, una persona que, que ha tenido muchísimo éxito. Nos va a compartir un tema muy interesante acerca de las redes sociales. Él es Carlos Castelo. Más adelante vamos a tener, este, una charla con él. Bueno, la vas a tener y nosotros vamos a parar. Te encendes la boca a un ladito. Mira, tomando nota y esperamos que ustedes también, eh, porque de eso se trata, es una de nuestras aportaciones en este programa. Además de muchos regalos, mucho ambiente, mucha alegría, pues también queremos aportar en el sentido del crecimiento profesional y el crecimiento humano. Así es que ya está listo, casi en unos minutitos platicamos con él. Así es, así que muy, muy pendientes y también muy pendientes de nuestra transmisión. No se desconecten, de verdad. A mí me encantaría que las personas que siguen acá, este, pues, mira, tan, 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 tan. Son más de 600 participantes en esta tómbola para ganarse el smartphone hoy, hoy. Y toda la semana tuvimos muchos regalos, eh, no nada más son semanales, son diarios. Eh, hace unos días, eh, tuvimos, eh, el maquillaje gratis, eh, cortesías por Kairos, la comida con las chulas. También tuvimos, eh, el termito para la guajamaiquita. También, eh, los tenis. Ahorita vamos a sacar el ganador. Persíganse anotando en Instagram. Ahí comenten, comenten su nombre y tres, etiquetan a tres personas. Por favor. Y ahorita nosotros queremos aprovechar para agradecer a Erika. Erika, muchas gracias por estar con nosotros, García. De verdad que nos da gusto que nos sigas. Lourdes Casamayor, Laura Martínez, también es de nuestras amigas ya. Rafael Galvez y Perla Escalante. Sigan con nosotros. Más adelantito daremos a conocer los nombres y ojalá que sea alguno de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Más arenas. Más Duenas. Más Aplausos. Más 75 y Tawia. Más cooperaciones. Más cooperaciones. Más Feliz. Más. Más. Másrica. Importante, qué importante ese tipo de imágenes. Ánimo, claro que sí, Carlos Castelo, buenos días. Saludos, encantado de estar aquí con ustedes, nombre, muy feliz. Presidente de ASPAC y experto en cuestiones que tienen que ver con la promoción, la publicidad, la mercadotecnia, todo eso que nos hace vender más. Vender más, así es, tú lo has dicho, sí. Igual, y en esta ocasión me gustaría platicar de dos terrenos muy importantes del área del marketing. A ver, y les decimos, tomen nota, por favor, porque esto es como una clase. Estos dos terrenos, es el terreno físico y el digital. Mucha gente en la actualidad se confunde y se ha estado confundiendo y nada más dice, yo es que nada más lo único que quiero es la cuestión digital, que me la cubra, lo demás no me interesa. Y esto a fin de cuentas dice, bueno, la cuestión digital, ya sea las redes sociales, te cubre un pequeño fragmento únicamente del mercado al que puedes llegar. Y no tienes que descuidar a la población que se acerca caminando, que va pasando por el lugar, que puede ser influenciada cuando va en el carro a través de la radio, la gente que está viendo la televisión, que se informa de alguna manera y los portales, los diversos portales que integran todo este rollo. Y para esto, una de las recomendaciones que vengo a comentarles es, uno de los pecados capitales es no más clavarse en cuestión digital. Por favor, no lo hagan. Tengan mucho cuidado, porque es muy peligroso. Hay empresas que no les ha ido del todo bien, no más enfocándose en cuestiones digitales, pero hay que analizar la naturaleza del negocio. Y eso puede ser muy atractivo y ese es un elemento, la cuestión económica, que para muchos les resulta como más barato. Así es. Pero a la larga no es tan reditable. A la larga igual. Hazte cuenta también. Imagínate que nomás ves un espectacular al pasar por la calle y de repente dices tú, claro, voy a comprar porque tengo que comprarlo. No sucede así. Así no funciona el cerebro. El siguiente metro de tu trayectoria ya se te olvida. Ya se te olvida. Entonces aquí se habla de alrededor de unos 17 impactos que deben de llegarte a través de los ojos, de los oídos, de los sentidos, para poder decir y evaluar realmente el consumir ese producto, esa marca, ir a ese lugar en específico y convertirte en un cliente. Pero sí, son alrededor de 17 impactos. Ya sea si lo viste en un espectacular, si lo escuchaste con la radio, si te llegó por el Facebook, si al día siguiente te llegó un mail, si al día siguiente una persona, una linda de can. Claro. Llega de, tenga señor, le vamos a dar. Ah, bueno, ese tipo de cuestiones. Y así va variando. Si lo viste en Twitter, si lo viste en Instagram, si lo viste en Google Business, si tiene su propia página web, necesitas dotar de vida a una marca y no nada más en cuestión digitales como adquiere esa vida de las que les estoy comentando. Claro. Entonces vamos sumando, se complementan entonces los diferentes medios o las diferentes vías. Así es. De comunicación. Los diferentes canales por los que te van a llegar el mensaje. Ok. Y si ahorita que estamos en cuestiones digitales, redes específicamente, bueno, vamos a empezar y descubrir eso. ¿Cuáles serían así como que, no sé, reglas básicas o tips básicos para iniciar? Si van a empezar, cuando menos, si el presupuesto puede ser un poco reducido, es este, no sé si les ha tocado cuando se van al Facebook y de repente andas stalkeando a alguien. Y dices tú, bueno, se llama Juan Rodolfo. De repente pones Juan y te aparece en una lista de Rodolfo, de Juanes, increíble. Entonces eso que te haya salido, viste Juan, y que te haya salido un chorro de Juanes antes, no es casualidad. Eso se debe a que este Juan que te salió primero tiene mucho mejor nutrido de información su fanpage. Entonces, mientras más información, mientras más contenido le metas a la página web, es lo que te va empezando a posicionar en las primeras búsquedas al momento que hagas eso. Entonces, eso va por parte de las redes sociales. Métele toda la cantidad de información que puedas útil. Es lo que te voy a decir. Contenido no son precisamente las ofertas o los anuncios. No, no, no. No nada más. No exclusivamente. ¿Verdad? No, no, no. Las redes sociales se enfocan en tres pilares fundamentales. El primero es informar qué es lo que traes, de qué se trata tu marca. El segundo es educar a la gente. Si le puedes dar un tip que diga, ah, caray, ahora sí, ya entendí por fin cómo es que funciona esto, cómo puedo utilizarlo, órale, padre. Y a fin de cuentas te vuelve un público agradecido. Y un tercer pilar es entretener. Entonces, si agarras ahorita todas las ocurrencias que hay en el trending de internet, en este caso la silla verde, no sé si ya les tocó verla. Sí, por supuesto. Ese tipo de cuestiones, las marcas pueden colgarse de ahí para hacer publicidad. Interesante que ya empezó a partir desde hace dos, tres días más o menos, arden las redes con ese tipo de cuestiones. Y hay que colgarnos. Y esto aplica en todos los niveles, desde las más pequeñas empresas, los más pequeños comerciantes hasta las más grandes. Hay que entender nada más la naturaleza del negocio a fin de cuentas. Porque igual si dices, vendo planes financieros y te pones nomás así en Facebook, híjole, pues sí funciona en cuestión de posicionamiento. Ah, sí, claro que los he visto. Ya sé quién es. Ok, sí, sí los ubico. Pero ya para cuestión de ventas se tiene que hacer un trabajo terrestre. Mucho más organizado, planeado, disciplinado. Así es. Eso tiene que ver. Y por último, en la página web, mucha gente creía que la página web iba a desaparecer. Y realmente no. Internet, a fin de cuentas, a través de Google, se ha convertido en una herramienta maravillosa. En esta herramienta, lo que hace es, si de repente una persona que viene de alguna otra parte de la ciudad, dice, ¿dónde cenar rico el día de hoy? Pues bueno, pum, que le aparezcan las chulas hasta arriba. Ok. Este, ¿dónde tomar un café delicioso? Pues bueno, que le aparezca Café Look, por ejemplo. O así, que pongan así ciertas cosas. ¿Quién vende unos tenis maravillosos? Bueno, aquí está como estos. Por ejemplo. Cazapato. Ajá. Y ese tipo de, oye, ¿cuál es el mejor programa de la televisión en Hermosillo? Ánimo, consume y gana. Ánimo, consume y gana. Ajá. Ese tipo de cuestiones. Ajá. Entonces, una persona de fuera que quiere informarse bien qué es lo que sucede aquí, la página web es un engranaje fundamental para el momento de encontrarlo. Esto es un mundo maravilloso que nos puede servir muchísimo, pero bien estructurado. Bien estructurado. Y con la compañía y el asesoramiento ideal. Así es. Carlos, si alguien necesita de tu apoyo, si alguien necesita de tus servicios, ¿cómo podemos encontrarte? La agencia de nosotros se llama Hamster y Sniper y es el 220-0014. ¿Cuál es el mejor publicista de Hermosillo? Y ahí va a salir. Hamster y Sniper, un cuate muy guapo va a aparecer por ahí. Por ejemplo. Y bueno, y la verdad, sí, también me gustaría soltar el mensaje este. Si van a empezar el mundo de la publicidad, de la mercadoteña, asesórense, por favor, con una agencia que sea orgullosamente ASPAC, porque esos dan la cara, están contigo, te acompañan en todo el proceso, igual, y es garantía de resultados. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. No, 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 no. Bienvenidos en esta que esperamos que sea la primera de muchas visitas más en el transcurso de este programa. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Y a crecer todos en Ánimo Consume y Gana. Ánimo Consume y Gana. Participar es muy fácil. Síguenos en nuestras redes sociales o manda un WhatsApp. Ánimo, consume y gana. Continuamos. No, 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 este programa ha sido como todos, espectacular, pero además en viernes con una chispa súper especial, chicas, ya todas tienen planes, ¿verdad? ¿Cómo se escucha la viento de viernes? Muy bien. Así como también por Instagram, mi querida Bernays, tenemos nada más y nada menos que el ganador de este par de temas. Oigan, y ya tenemos ganador, ¿eh? De la dinámica de Instagram. Era muy fácil. Entrabas a Ánimo Consume y Gana, comentabas y etiquetabas a tres personas. Un giveaway. Entonces, fue una mujer la ganadora y se llama Jazmín Au, Jazmín, hay dos, la dos, la dos, Brenice, Jazmín Au Villarreal. ¡Jazmín, felicidades! ¡Felicidades, Jazmín Au Villarreal! Sí, ojalá estés conectada en este momento y, bueno, ya te llevaste tus tenis por cortesía de Ánimo Consume y Gana. Bueno, eso fue a través de Instagram, ¿verdad? Y recuerden que nuestra cuenta también ahí va a estar, siempre la vamos a estar nutriendo. Y, no sé, hay que subir muchas fotografías de la gente con la que nos encontremos y nos topemos en la calle, por supuesto, de nuestros patrocinadores y de muchos regalos. Pero siempre viva, entonces, nuestra cuenta de Instagram. Sí, sí, sí. Siempre muy activa. Muy viva, muy activa para que también la gente, pues, interactúe un poco con nosotros, nos conozca más a todas nosotras y, pues, un poquito más de lo que es Ánimo Consume y Gana. La manera no le sabe el internet, no le sabe. No, no, no. Y de hecho, y de hecho, chamacones, también tenemos ganadores del kit de la taza junto con esta gorra, que están padrísimas, también cortesía de Ánimo Consume y Gana por acá. Gracias, camarados. Nos dicen que va a haber tres ganadores, nos pueden hacer saber, personas que comentan en este momento la publicación en línea, se llevan una taza y una gorra. Ahorita nos dicen. Aquí tenemos ganadores, ¿ya? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya se comentaron. ¡Ay, qué eficiencia! Nada más, nada más falta que estén en línea, ¿eh? Ahorita vamos a verificar y si están y ahorita nos dicen, sí, aquí estoy. Bueno, entonces se llevan estos regalos. Sí, aquí tenemos a los ganadores, los mencionamos rápidamente, es Gorritaza, Lourdes Casamayor, así como Maribel Beltrán y Rafael Galvez. Muchas felicidades, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Baconas! Y ahí viene lo bueno. ¡Viene lo bueno! Oigan, el smartphone. Le damos vueltas. ¿Qué onda? ¿Al quinto, muchachas? ¿Al quinto? No, al primero. ¡Al primero! Yo digo que la mana santa, Sandra Luz. ¿Ah, sí? Sandra Luz. Gracias por el respeto, compañera. Yo digo que usted es la más santa de las cuatro. Bueno, si supieran, no las quiero quitar esa intención. Oigan, gracias por participar. Ves al primero directamente porque vamos a verificar que esté en línea realmente. A ver, adelante. ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! Y es una tocachita. Una tocachita mía. Se llama Lisette Berenice Gómez Sierra. Lisette Berenice Gómez Sierra. Aquí está la cámara número dos. Lisette Berenice Gómez Sierra. Está a producir. Está conectada. Vamos a checar en estos instantes. Trarán un redoble. Y esperamos que sí esté en línea, por favor. Si no, vas a perder un smartphone. Ajá. Bueno, en lo que checamos si está conectado o no, le vamos a dar vuelta porque capaz que aquí el que esté conectado... Que sea necesario, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver si está o no está. No me imagino ahora que... ¡Lisette Berenice! ¡Lisette Berenice! ¡Comenta, Lisette Berenice! Son tus últimos segundos para que aproveches una smartphone. Le damos conteo. Le damos un conteo. ¡Sí! ¡Cinco! ¡Cinco! A ver, bueno, entonces, en lo que sacamos el otro, el posible ganador, por si no nos contesta Berenice, o por si no está conectada, es de los ganadores de la correcta Salohurdes que hace mayor Maribel Beltrán, repetimos, y Rafael Galvez que se va directamente ya con su kit de taza y gorra. Y bueno, repetimos el nombre del ganador de los tenis por Instagram, es jazminaubillarreal. Jasmine, mira, mañana te puedes ir a correr a subir el cerro, a Chocos, con esos tenis nuevos, el kit. ¿Sí está? ¿Sí está? No. No, no, no. Bueno. Tiene que decir, por favor, escríbanos ahí. Aquí estoy, ya gané. Esa es la frase que es como la llave, ¿verdad? Oigan, pues yo creo que Berenice ya se hubiera reportado, ¿no? Ya. Pues si nos está escuchando. Sí, yo digo que, digo, si nos están viendo, están pendientes y de volada, comentas. ¿Tenemos tiempo de sacar otro nombre? ¡Otro! ¡Adelante! ¡Otro! ¡Otro! Sandra, nada más, acuérdense, tienen que comentar. Escuchan su nombre inmediatamente. Aquí estoy, ya gané. Así es así. Así con eso. A ver, Danielita, ayúdanos, por favor. Ay. A ver. Hombre, mujer. Dice, es mujer. Ay, mira, la mujer, es ando muy... Es la ganadora, es Lorena de Jesús Santa Cruz Morales. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lorena de Jesús. Tienes que comentar... ¡Diez segundos para que comentes otra vez el nombre, Daniela! Es Lorena de Jesús Santa Cruz Morales. Mira, aquí está en la cámara dos. Vamos a poner tantito para que vean que, pues, aquí está. Ajá. ¡Chatas, conteo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Lo perdiste! El que sigue. Vámonos, Betty, rápido, porque si no aquí nos van a dar las... Rápidamente es... ¡Ah, ya, ya sí! ¿Sí? ¿Sí está? ¿Sí está? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡El saldo! ¡Tenemos teléfono! Ah, bueno, ¿tienen teléfono? ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos ganador! Repitimos el nombre. ¿Cuál es el nombre, Danielita? Es de Lorena de Jesús Santa Cruz Morales, la ganadora de este teléfono. ¡Felicidades ir a USB! ¡Ven! ¡Ah, bueno, ahí está para acercarle! Ahí está, por favor. Hay que acercar el papelito, la evidencia. Ahí está. La evidencia. Por favor. Oigan, nada más es cuestión de que nos pongamos de acuerdo para que ustedes puedan venir por su regalo. La entrega oficial. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos... ¡Sigan participando! Sí. ¡Que sigan participando! Este es el siguiente proceso. Miren lo que vamos a hacer con los boletitos que sacamos anteriormente. Sí. Van para adentro nuevamente porque nosotros tenemos la promoción trimestral y entonces todos siguen participando. O sea, la promoción trimestral todavía puede ganar. Con el nombre de la ganadora. Exactamente. Y ¿qué se van a ganar? Recuerda que son viajes, viajes a grandes destinos turísticos. Así que para que estén bien al pendiente se puedan ganar estos premios, como bien mencionaste, Sandra. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ya está! ¡Almita! Ya está de batería. ¡Oh, está en tacto, eh, ganadora, todo! Ya saben, hay que seguir participando para estas promociones que tenemos diarios, semanales y cada tres meses. Oigan. Eh, USB. ¿Quieremos terminarlo todavía? ¿USB? ¿Cómo le entregamos la USB? ¿La USB, pues? ¿Con Tumbola también o como la USB? ¿Es la de WhatsApp? ¿USB? ¿Cómo se va la USB? ¿Cómo se va la USB? Mientras nos ponemos de acuerdo, queremos aprovechar para recordarle nuestras líneas telefónicas, nuestra página de Facebook. Ahí usted nos puede pedir información. Si quiere ser parte de los patrocinadores de Ánimo, Consume y Gana, por favor. Queremos ayudarles, servirles en cuestiones de publicidad, en cuestiones de mercadotecnia, en cuestiones de vender más. Así es que sea parte de Ánimo, Consume y Gana. Y bueno, me comentan que la USB, o la USB, la memoria, donde puedes guardar todo tipo de documentos, este lunes vamos a regalarla a, está la dinámica ahí en Facebook. Recuerda, Ánimo, Consume y Gana. Ahí siempre estamos disponibles para ti. Y el otro viernes va a haber otro premio muy bueno, ¿eh? Así que, uy, ya me estoy emocionando, ¿eh? Exactamente. Para que estén muy pendientes, muchas gracias, Dani, por habernos acompañado. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Es un placer, la verdad, de estar acompañado. Gracias. Estas hermosuras chulísimas. Qué tal. Bueno, pues así que, buen fin de semana para todos. Nos despedimos. Primer semana de éxito. ¡Uy! 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 Gracias por haber estado con nosotros este día. Recuerda, de lunes a viernes nos vemos a las 9 de la mañana. En Ánimo, Consume y Gana. ¡Buen día!